Bueno, les venía contando de él, es Leandro Alperín, y se va a presentar él un poquito, nos va a contar qué hace, pero es muy bueno para contar y para explicar esto de lo que vamos a hablar, que es hablar justamente, tratar de entender lo que está pasando con la delincuencia, tratando de entender un poco qué está pasando con la punición, qué está pasando con el encierro, qué está pasando con la reinserción de aquel que delinque. Les voy a pedir un favor a todas y a todos del otro lado, un favor encarecido de corazón, son muchas y son muchos, estamos en casi en 6.000 conectados, por lo menos en YouTube y no sé cuántos en Twitch. ¿Podemos por un segundo abandonar todo preconcepto o practicar lo que decía Husserl, la epogé o la suspensión de juicio? ¿Podemos tratar de acercarnos al fenómeno sin tener un juicio preformado? ¿Podemos intentar escucharlo a él y que nos cuente y nos muestre y después formamos nuestro juicio? Y si quieren volver al juicio que ustedes tenían con respecto a la delincuencia y con respecto a alguien que delinque, háganlo. Pero practiquen este momento maravilloso de la filosofía que es, epogé, suspender el juicio. Llego al fenómeno sin tener nada en la cabeza, así me acerco de otra manera. Bueno, ¿cómo andás? Gracias por estar. ¿Todo bien? Muchísimas gracias, un placer estar acá. Un gusto tenerte. Muy amable. Placer, hermano. ¿Sos abogado? Sí, estudié. Soy muchas cosas. Abogado es una profesión, una de las actividades que tengo. Estudié, soy abogado, he egresado de la UBA. Ahí doy clases también. ¿Qué das clases? Doy clases en el ciclo básico común de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Tengo una cátedra a cargo. Este jueves vuelvo a dar clases en la cárcel, que es uno de los lugares donde di clases durante mucho tiempo y doy clases a aproximadamente 60 alumnos por cuatrimestre. ¿Dónde das clases en la cárcel? En Devoto. Este jueves es en Devoto, pero he dado clases en Devoto, en Marcos Paz, en Ezeiza. ¿Cuántos años hace que das clases en... Bueno, ¿das en UBA? ¿Das en colegios también? No, en secundarios no. ¿En UBA y en otras universidades? ¿En qué universidades das? Y en Tucumán, en Rosario, en Santa Fe. O sea, sos profesor y también das en cárceles. Sí. ¿Qué das en la cárcel de Devoto? Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Es una materia que se llama Principios Generales del Derecho Constitucional y los Derechos Humanos, que es una de las primeras seis materias para quien quiera estudiar abogacía en la UBA. Te hago una pregunta. ¿Y los presos estudian abogacía? ¿Se puede ser que tenés muchos estudiando? Sí. Este jueves creo que tengo 40 alumnos en esta primera materia. La UBA da clases en la cárcel desde 1986, en una experiencia muy interesante porque son dos instituciones que uno a priori las piensa antagónicas. Una muy libre como la UBA, en donde todos opinan, en donde todos valen uno. Una institución muy horizontal y democrática versus una institución como el Servicio Penitenciario, absolutamente vertical, oscura, donde solamente vale la opinión del que manda y la del resto no. Te hago una pregunta. Empecemos por ahí. ¿Podrías decirme, en tu casuística o de todo lo que has vivido, por ejemplo, ¿viste recibirse algún preso? Sí. ¿Viste? ¿De abogados? Sí, también. Bueno, ¿en tu casuística los recibidos pudieron seguir su vida normalmente afuera? Hicimos una investigación, de hecho, Ale, porque uno de los temas que surgía a consecuencia de la actividad de la Universidad de Buenos Aires en la cárcel es que parecía, teníamos la percepción, que a diferencia de lo que ocurre en general, donde por lo menos la mitad vuelve a la prisión y por lo general también con un delito más grave, en el caso de quienes se egresaban de la Universidad de Buenos Aires, habiendo estado en contextos de encierro, la reincidencia era de un tercio, o sea, un 15%. O sea, los que habían estudiado reinciden en 15%. Y tenían un título, reinciden en un 15% versus el 50% de los que no estudiaron, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Porque la educación no es medicina, no es que los profesores, los docentes van y curan, no tenemos esa actividad. Y por otro lado, el delito no es solamente un problema que podamos vincular con la salud, no es una enfermedad. A veces es una circunstancia, a veces es una elección de vida, a veces es fruto de problemas que la persona tiene. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? No vamos a curar, vamos a dar clases. Entonces, ¿cuál era el impacto de la educación que mejoraba las posibilidades para vivir en paz, para que la gente no delinca? Bueno, es que te dan más herramientas. ¿Qué estudian los tipos ahí? Abogacía, psicología, sociología, economía, también contador. La verdad es que se han recibido muchísimos, cientos de personas en la cárcel, hombres y mujeres. Te quiero preguntar algo y ayúdame a entender. A ver, te escuché, no sé si fuiste vos o te leí, que hay un nivel de delincuencia que ya no tiene ni siquiera contacto con la realidad. Sí, yo estoy muy preocupado por lo que veo en nuestras calles. Claro, hermano, contame eso. O sea, una cosa es, el delincuente que agarra una pistola, te asalta, sabe que te puede matar, te mata, es delincuente. En primer lugar, tendríamos, si me das dos minutos, que es un delito. Porque un delito para nosotros en el sentido común es el homicida, el que mata, el que roba, el que viola. No necesariamente, eso también es un delincuente y cometen un delito. Pero un delito es todo lo que el Código Penal diga que es un delito. Y en la cárcel habitan personas que fueron condenadas por delitos. Va, desde tener droga ilegal, como hoy, tener marihuana, por ejemplo, la persona que tiene marihuana para consumo personal, según las leyes penales argentinas, es un delincuente, hasta el homicida múltiple. En estos casos, mi preocupación está dada por los delitos violentos. Dentro de la amplia gama de acciones que el Código Penal llama de esa manera, yo estoy muy preocupado por las que nos generan violencia. ¿Vos estás preocupado cómo crece la violencia en el delito? Cómo crece la violencia en el delito, y tiene que ver con lo que vos contabas que leíste o oíste en algún lado. Hasta hace poco tiempo yo veía que muchos de los que delinquían y consumen estupefacientes o consumen alcohol, en ese contexto, o sea, para delinquir. Era gente que buscaba esas drogas para delinquir. Andá despacio. Había, hasta hace un tiempo, delincuentes que para delinquir se drogaban o se alcoholizaban. Claro. ¿Y a qué cambió? ¿A delincuentes que ahora? Delinquen para drogarse. Está muy bien como me lo explicás, ¿eh? O sea, de la utilización de la droga para tomar el impulso, ahora es delinquir. Y cómo penetra ahí la violencia. ¿Era más violento antes o ahora? Lo que ocurre ahora es que estas personas que vemos, como el caso muy probablemente del muchacho que lamentablemente mataron en Palermo hace unos días, si es como cuentan, es gente que ya está muerta pero anda caminando. Pará, pará, Leandro. Lo explicás tan bien. Es gente que ya está muerta pero anda caminando. ¿Por qué? Esplayámelo. Pero a ellos su vida no les importa más. Consideran que su vida no vale nada. Y a ellos no les importa su vida. Nadie muestra que su vida les importa. Y después la sociedad tiene la pretensión que a esas personas les importe nuestra vida. Y lo que ocurre es que tampoco les importa nuestra vida. Si no les importa la de ellos, si a nadie le importan sus vidas, ¿por qué creemos que no van? Pero ahí te planteo esto. Suporte, yo soy sociedad. Y todos los que están acá en el chat son sociedad. ¿A quién le importa primero la vida del otro? ¿Empiezo yo preocupándome por tu vida y vos me respetás la mía? ¿O querés que yo empiece respetando la tuya para que vos me respetes las mías? Depende del momento en el que te preocupe el tema. A ver. Si te preocupa al final, obviamente lo que queremos es justicia. Si el daño ya está hecho, si el peligro que percibimos que puede llegar, llega. Bueno, claro, por supuesto, lo que tiene que operar es el sistema penal. La policía tiene que prevenirlo. La verdad es que muchas veces no pueden prevenirlo. Pero explícame ese delito, Elea. ¿No piensa que esa persona que está muerta es tipo un zombie de Walking Dead? ¿No piensa? Sí, Ale, no lo vemos caminando. La verdad es que estamos muy tranquilos en algunos barrios pensando que no pasa. Y esto viene pasando hace muchos años y se va acercando a los barrios de las personas que estaban tranquilas hasta hace poco. Y a eso se debe esta intranquilidad de hoy. Ahí escuché un término que es carrero. ¿Qué es el carrero? ¿Me explicas eso? Bueno, no es el reciclador urbano. No es el que busca material para reciclar. El carrero es el que sale a buscar algo para sobrevivir ese día. Por lo general, es alimentos, bronce. Bueno, ese es otro tema. Los lugares en donde se venden esas cosas en el día a día, en general, está muy asociado. El carrero en general genera una actividad económica legal o ilegal con el objetivo de seguir drogándose y que pase el día. Hasta el día siguiente. Algunos duermen, pernoctan en la ciudad, en la calle o en algunos barrios de emergencia, pero por lo general vienen del conurbano, tienen algún arraigo en el conurbano y después durante algunos días pasan por la ciudad, bueno, van sobreviviendo para drogarse hasta el día siguiente. ¿Con qué droga? En general el Paco. En general el Paco, pasta base, es una porquería. Los está matando, los mata muy rápido. ¿Y cuando caen a la cárcel, qué pasa con ellos? No todos caen a la cárcel también, son una minoría. Por eso digo que el momento en el que nos preocupa el tema hace a la diferencia. Obvio que el que delinque tiene que ir preso. No es una duda sobre eso. Obvio que la policía tiene que prevenir, obvio que las cámaras tienen que funcionar, obvio que la justicia, cuando hay un delito, tiene que sancionar al culpable con lo que la ley establece. Lo que yo digo es que podemos llegar antes y evitar el daño. El punto es que a mucha gente no le importa. Yo digo, ok, no te importa a esa gente, lo entiendo. Vivimos en una sociedad donde el sálvese quien pueda se está haciendo ley. Hablale al que del otro lado pueda decirte, lean, no me importan. Van por vos. Listo, dale. Van por vos. Si a vos no te importa qué es lo que pase con ellos y no querés intervenir porque creés que tienen derecho a una vida mejor, entonces, si no lo haces porque crees en la solidaridad, en la justicia social, en los derechos humanos, hacelo porque sos egoísta. Hacelo por vos. Porque estas personas, si siguen así, vienen por nosotros. Entonces, ya sea por un motivo u otro, Ale, hay que intervenir. Lo que propongo es que además de intervenir con el sistema penal cuando corresponda, muchísimos de estos conflictos los podemos atajar antes. Y cuando los atajamos antes, si bien también hay que invertir, también hay que generar políticas públicas, el costo, no solo el costo monetario, el costo en vidas, el costo en paz, el costo en tranquilidad es infinitamente menor. Voy a contar una cosa. Vos sabés que yo sublimo con YouTube. Mis fantasías inconscientes y mis pulsiones las sublimo en YouTube muchas veces o con boxeo, pero algo, y lo voy a hablar con mi psicoanalista, me hace sublimar una de las series o de los capítulos más vistos, y mirá vos qué loco, ¿no? De Netflix, es un tipo que estuvo condenado 12 años en Inglaterra y recorre cárceles en el mundo. Sí, lo oí. ¿Viste? Y se hace... El tipo estuvo preso y se mete a estar preso. Sí. O sea, es muy fuerte, pero bueno... Hay mucho morbo ahí también, ¿no? Hay mucho morbo, pero permanentemente busco documentales, cárcel de Coronda, cárcel de las Flores, Marcos Paz, para ver qué pasa ahí adentro. Y digo, ¿cómo es ese mundo? Ahora, por ejemplo, a esta hora, no sé, seis y media de la tarde, ponele, qué sé yo, ¿cómo es un pabellón de devoto? ¿Hay locura todo el día? No. ¿Cómo es? No. ¿Cómo viven ahí? ¿Cómo viven ahí? Inclusive, cada cárcel tiene su mundo, sus barrios, si querés. Cada población es un barrio, es una población aparte. Una cosa es el de población común, otra cosa es el de estudiantes, el de trabajadores. ¿Qué es población? Población es el común, la masa, digamos, ¿no? La mayoría es población. ¿Y dónde dormís en población? Depende de la cárcel. Hay cárcel que, como por ejemplo Ezeiza, los complejos nuevos, son unidades con celdas para dos personas por lo general o para uno. ¿Y vos estás libre todo el día? ¿A la noche te encierran? Depende del pabellón. Hay algunos lugares donde estás 23 horas encerrados por día, solamente una hora. No entiendo, ¿dónde estás encerrado? En tu celda. Y hay algunos pabellones... No puede ser eso. Sí, claro, que es, no es que puede ser. Y hay algunos otros en donde no, en donde vos podés caminar por el pabellón común. ¿Cómo 23 horas encerrados por día? Sí, los de máxima máxima, sí, 23 horas por día encerrados, una hora por día al aire libre. Hay lugares donde se vive, bueno, si a eso lo podemos llamar vida, se vive así. Se lo explica, no digo que se lo justifica, se lo explica con la seguridad. Ahí hay un punto. Vos mismo dijiste recién una genialidad, dijiste, si no lo hacen por una cuestión de compromiso social, háganlo utilitariamente y por egoísmo, porque vienen por ustedes o vienen por nosotros. El tipo que está encerrado 23 horas en una celda no puede salir bien. No, de la cárcel no se puede salir bien. Es excepcional y es fruto del esfuerzo individual que alguien salga mejor de lo que entró. Explícame por qué, Lean. Es el daño aceptado, legal, en nuestra sociedad, pero además del daño que toleramos, que es el de quitarle la libertad a la persona que cometió un delito, se aplica un castigo superior, que es el quitarle todo otro rasgo de personalidad. Pero además de eso, se le quita toda oportunidad de que cuando vuelva al medio libre, quiera hacer algo vinculado a lo que la sociedad pretende. La cárcel es una subcultura, una subcultura criminal regida por la violencia. O sea, el que manda es el más fuerte. Obvio que con el dinero podés comprar muchísimas cosas. Pero para vos no podés no salir bien. O sea, suponte, caemos vos y yo a una cárcel. Caemos vos y yo a una cárcel. En nuestras dos posiciones socioculturales. Caemos. Y caemos a población. Y no queremos meternos con nadie ni queremos que nadie se meta con nosotros. ¿Podemos? Si tenemos mucha suerte, sí. Con la cárcel lo que hay que hacer es reducir el daño que provoca. Porque la cárcel hace daño. Lo que pasa es que no tenemos otra respuesta frente al daño que provocan los que están en la cárcel. Ahora, no es cierto, y las experiencias internacionales lo demuestran, que la única manera de tener un sistema penal, un sistema penitenciario, sea como el que tenemos en América Latina, con lugares donde los amontonamos, donde los depositamos, donde no les damos oportunidades. Hay otras experiencias en el mundo en donde la cárcel, además de ser un lugar en donde la gente pierde su libertad legalmente, es un lugar donde tiene oportunidades de vincularse con lo mejor. Eso es lo que muestra la experiencia de la UBA en la cárcel. ¿Qué funciona, por ejemplo, en el mundo? ¿Quiénes recuperan más presos en el mundo? ¿Qué sistema carcelario? Bueno, te diría los países escandinavos, pero están muy lejos en otras cosas también. Pero el sistema español, que es parecido al nuestro, funciona mucho mejor. El sistema británico es excelente. El canadiense también lo es. ¿Qué hacen? ¿Te hacen estudiar de adentro? Lo único que perdés es la libertad. Lo que no es poca cosa. Eso ya genera un daño. Pero no perdés todas las otras cosas que te vinculan con la humanidad, con el ser, con el ser persona. Seguís teniendo un lugar en donde vivir, en donde no te hostigan, donde tu integridad física está protegida. El servicio penitenciario es una institución dedicada a velar por el orden y no a velar por conseguir oportunidades para negocios ilegales, como lo que nos ocurre en nuestro país, donde las actividades que hay tienen que ver con lo que pasa en el mundo externo, donde se promueven herramientas para capacitar en empleos del siglo XXI. En nuestras cárceles hay panaderías del siglo XIX, que ya no funcionaban, no servían más para trabajar en el siglo XX. Con eso preparamos a los presos para que salgan a trabajar hoy. Bueno, son carreros cuando salen. ¿Y adentro del carrero cómo funciona en una cárcel? No, adentro del carrero está roto. No, no, no. Esos pibes adentro tampoco tienen oportunidades. ¿Cómo los incorporan a los carreros o viven en su buen... Si tienen suerte en el lugar en donde caen y hay buena gente, sí. Y si tienen mala suerte, no. La verdad es que la cárcel también es una cuestión de suerte para quienes no están habituados a sobrevivir en ese contexto. Te hago una pregunta, porque yo te reitero, es algo de lo que no conozco. Podemos ir un día cuando quieras. Sí, me encantaría conocer, quisiera conocer. Quiero ametrallarte a lugares comunes. La cárcel es un lugar donde se entrenan los delincuentes, o sea, donde aprendés el arte o el oficio de la delincuencia. El lugar común que escucho, estoy interpretado por los medios de comunicación y te traslado, estoy siendo hablado, no hablo, estoy siendo hablado. Entonces te lo pregunto a vos que vos entendés de eso. ¿Es así? La cárcel es el lugar donde el Estado se convierte en lo mismo que reprocha en el medio libre. Pará, 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 repetime eso. La cárcel es el lugar en donde el Estado se convierte en lo que reprocha. La cárcel es el lugar en donde el Estado se convierte en lo mismo que reprocha en el medio libre. En la cárcel el Estado se convierte en delincuente. Eso es la cárcel hoy. En la cárcel se tortura, en la cárcel se viola, en la cárcel se venden drogas, en la cárcel se mata, en la cárcel hay armas, hay prostitución. Eso pasa en un lugar que está controlado por el Estado durante las 24 horas del día, los 365 días del año. El que crea que podríamos tener otro resultado con lo que ocurre hoy en las presiones argentinas es porque no la conoce. Este sistema no fracasa, Ale. Porque uno fracasa cuando intenta hacer algo distinto. Este sistema lamentablemente funciona bien. Está hecho para reproducir a escala y con más violencia el delito en nuestra sociedad. No sé por qué lo hicieron así. La verdad es que no entiendo, salvo que sea para retroalimentar el sistema, pero a esta altura es un argumento escaso para justificar tanto daño. Daño a la sociedad, obviamente, ¿no? Pero también daño a los presos que no le importan a nadie. También daño a los agentes penitenciarios que intentan hacer las cosas bien. Nunca hablamos sobre los policías cuando hablamos sobre estas cosas o sobre los penitenciarios cuando hablamos sobre estas cosas. Y son una clave en el funcionamiento. También hay que cuidarlos. También hay que protegerlos para trabajar bien en esos contextos. Y los formamos para que solamente sepan golpear. Y la verdad es que la violencia es un recurso que el Estado tiene a su disposición para utilizar de manera legal cuando lo necesita. Lo que no puede ser es que la violencia sea el primer recurso que el Estado quiera usar. Y en las cárceles pareciera ser el único recurso que el Estado prefiere usar. Las consecuencias son las que tenemos más violencia que nunca en nuestras calles, a pesar que tenemos el doble de presos de lo que teníamos antes. Decime, me voy a hacer una pregunta hipotética. O sea, y está bien que nos cuentes esto y nos hables así. Está bueno que no vengas con ningún tipo de discurso aceptable. Me tenés que contar lo que sabés y lo que vivís. O sea, lean, si a mí me toca ahora, toco madera, cruzarme en la calle, salgo, yo tengo una oficina acá a la vuelta, camino a las 9 de la noche, me vengo de acá de Neura y me cruzo con un carrero que me agarra con un tramontina con un cuchillo y me dice, dame el celular. Y yo por esas casualidades me asusto o me muevo rápido o algo, es factible que pueda ser atacado. Vos estás preparado, haces gimnasia, sabés, artes marciales. Yo que no hago ninguna actividad deportiva de defensa personal, tengo mucho miedo de una persona así. A lo mejor está mal en ese momento, a lo mejor es violento. La mayoría no se puede mover también, ¿no? Pero hay muchos que sí se pueden mover y que lamentablemente sí te pueden decir, bueno, matan. Matan y mueren. Entonces, sí, claro, pasan, matan, se prostituyen para drogarse. O sea, lo que ocurre hoy con los consumos abusivos de sustancias legales e ilegales es terrible, es una tragedia. Pero lo que ocurre entre los sectores desclasados, entre los que están afuera del sistema, es una tragedia que preferimos no ver. Y al preferirla no ver, lo que pasa es que se va gigantando con el tiempo. Y esto, hasta hace pocos años, no llegaba. No lo veíamos solo por televisión, como lo que pasa con el fentanilo hoy en Estados Unidos, que si no hacemos nada, va a llegar acá también. ¿Qué es el fentanilo? Es una droga que es mucho más porquería que la pasta base. ¿Y está haciendo desastre en Estados Unidos? Sí, claro, hoy. Ciudades como Nueva York, como Los Ángeles, tienen cientos de zombies caminando por la caja. Hay videos de esos mismos youtubers. Europa está sufriendo también, pero fundamentalmente Estados Unidos hoy es el lugar donde... Dime una cosa, vamos a jugar esta utopía. Suponte que a mí me toca en algún momento ser gobernador de Santa Fe. Como Pujaro. Sí, como Pujaro. Y yo te llamo. Y te llamo. Yo me acuerdo de vos y te llamo. Te digo, che, mirá, guíame vos. Lo que vos me digas lo vamos a hacer. Acá hay dispuesto esto, esto y esto. Yo tengo esta plata, hablé con el Estado. Me van a ayudar de obras públicas, etcétera, etcétera. ¿Qué harías vos? ¿Qué hay que hacer? Vamos a construir una cárcel o a la cual puedan copiar otras. Generemos una cárcel modélica. Viste que ahora parece que mi ley quiere generar cárceles privadas. Después te voy a preguntar eso. ¿Qué pensás? Como en Estados Unidos. Contame, ¿cuál sería la cárcel? ¿Qué harías vos en una cárcel? Si pudieses fabricarla de cero. Leandro, mirá, te lo dejo. Encárgate vos de esto. Este es tu tema. Acá encárgate con el Ministro de Justicia y Penitenciario de Santa Fe. Listo. Tira abajo coronda que es un desastre y ahí al lado se muestra una cárcel nueva. ¿Qué harías? ¿Y vos querés que salga al menos mal de lo que entra? No, yo quiero que hagas algo bueno porque también pasa lo que pasa hoy. No, no, yo quiero paz. Yo quiero que los santafesinos, en este caso, te estoy diciendo porque es mi provincia, no tengan los problemas que tienen y muera la gente que muere en Rosario, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo sería una cárcel modélica? Empezaría por los que entran por primera vez. Despacio. Los que entran por primera vez. ¿Qué hago con los que entran por primera vez? Según el tipo de delito y según las oportunidades que esas personas busquen. Salvo un tipo que entra por primera vez. No es lo mismo el que entra por violación. Un tipo que asesinó o violó porque se va a quedar 25 años adentro que el que entró porque robó. Exactamente. Robó un kiosco. Que robó una mula que vendió drogas. Entonces voy a decir que el tipo que entró por primera vez y yo como Estado lo capto, sé que entró por primera vez y lo trabajo de tal manera lo recupero. Ahora, si ese tipo que entró por primera vez a la cárcel, entró por afanar, como dijiste, un kiosco o como mula y entra y me lo agarra el sistema, me lo fabrica un delincuente extraordinario. Olvídate, claro que sí. Y además feroz y violento. Lo que tenemos que hacer son dos cosas. Por un lado, reducir el daño que el encierro provoca. Aceptar que eso es un daño, es legal, pero podemos reducirlo. ¿De qué forma lo podemos reducir con nuevas reglas de convivencia hacia el interior de esos espacios? Yo dividiría lo que es hoy el servicio penitenciario. Por un lado, la seguridad, que debiera ser una fuerza preparada para ingresar cuando se necesita. Y por otro lado, los que están en contacto diario con los presos, que sean civiles, como es en la mayoría de los servicios de ejecución de la pena que hay en el mundo y que funcionan, pero además profesionales preparados para trabajar. ¿Cómo yo te pongo un civil ahí adentro, sin armas y civil, y mañana se me motina y quedo adentro? No, es que los penitenciarios también están sin armas cuando circulan alrededor de los presos, porque esas armas podrían ser tomadas, ¿no? ¿Pero que un penitenciario camina dentro de un pabellón? Sin armas. Sí, no adentro de un pabellón todo el tiempo, pero hay sectores de la cárcel donde puede haber contacto. Educación, los sectores de trabajo, los sectores de deporte, los de salud, el tránsito entre los penales. Hacia adentro de lo que es el penal, propiamente dicho, los agentes del servicio penitenciario están sin armas. Ya me dijiste entonces una parte de la cárcel que sería modélica para vos. Listo, me decís que el encierro sea encierro, ahí ya tenés una punición que es el encierro, pero me das mejores condiciones de vida ahí adentro, para el encerrado. Y divido lo que es seguridad de lo que se llama tratamiento. Y me dijiste que los que entran por primer delito no tienen el mismo tratamiento que un chabón que viene de violar o asesinar, ese es otra cosa. Lo trabajo de otra manera. Exactamente. Reformularía lo que llamamos resocialización. Yo creo que es un concepto muy complejo y además muy vago, porque por resocialización es no volver a delinquir. En principio suponemos eso. En ese caso partimos de la base que alguna vez fueron socializados. La mayoría de las personas que están en prisión tienen por primera vez contacto con el Estado. Por lo tanto eso que llamamos socialización para hacerlo re, no hubo antes. Analizaría cada caso. En vez de resocialización haría un programa individual. Según quién es la persona y qué le faltó. Perfecto. Otra pregunta. El que estudia, ¿está bien visto o mal visto en esa fábrica de delincuencia que muchas veces se produce? El tipo que va a estudiar con voz abogacía en devoto, ¿cómo lo toman cuando vuelva al pabellón? La cárcel cambió también en eso. Hoy el que estudia es una persona que intenta algo. Entonces, según el lugar en donde estés alojado, pero rápidamente el estudiante por lo general tiene conducta también o trabaja, no es una persona problemática, pero también es un referente porque, por el caso de nuestros estudiantes, los que estudian abogacía y viven en un pabellón de población común, en donde la mayoría apenas si sabe leer, escribir, tienen el defensor oficial y no entienden bien sobre qué es lo que pasa, más allá que obviamente saben por qué están en donde están. El que estudia derecho es un referente. Pasa a explicarle... Bueno, te voy a contar una anécdota de cómo se convierten en referentes. En las cárceles los problemas se resuelven con violencia. Ya sea entre presos como entre los presos y la institución. Si hay un reclamo, los presos hacen una batucada, el servicio penitenciario entra con los palos, resuelven el problema. Es su manera, bien, mal, no nos gusta, no nos gusta, lo resuelven así. Desde que la UBA entró en las cárceles, los presos que estudian derecho, en vez de resolver los problemas de manera violenta, pueden presentar a Bias Corpus. O sea, pueden contarle al sistema, pueden pedirle a un juez que intervenga ante algo que consideran que es un problema. Bueno, eso desacomoda a un sistema que está preparado para intervenir de manera violenta y no para contestar un escrito. ¿Cómo se define violentamente? ¿Se arma y se arma? Cuando hay piñas y facas, se arma, se arma. Pero estos pibes que estudian pasan a ser referentes positivos. ¿Y qué es referente? El tipo que estudia, que está aunque sea en segundo año de abogacía, se sienta en el pabellón y viene alguien y le dice qué le puede preguntar. ¿Por qué estoy procesado? ¿Cuál es la diferencia entre procesado condenado? ¿Qué es una indagatoria? Y además que la justicia habla en un idioma que es para pocos, ¿no? El ACU informa que a Vinitio, bueno, español por favor. Entonces, además de los tecnicismos que se utilizan en los escritos judiciales, alguien que estudia Derecho traduce a una persona que tiene muy pocos elementos para analizar qué es lo que pasa y qué oportunidades tiene. Qué interesante, porque el tipo que estudia puede ser una especie de polinizador cultural dentro de un pabellón. Lo es, contagia. Por eso cuando el servicio penitenciario aísla a nuestros estudiantes o los castiga, como en ocasiones sucedió, tiene atrás de eso la intención de que esto no contamine. Vos en la cárcel te vas a contaminar igual, puede ser de cosas positivas o negativas. Pero una pregunta, ¿cómo haces esto? ¿Por qué decís...? A ver, vos tenés que ir a dar clases a Devoto en estos días. El jueves. El jueves. Y sin embargo contás esto del servicio penitenciario y no te preocupa, no tenés drama. Hay muchos agentes del servicio penitenciario que trabajan muy bien, Ale. Que son tipos de derechos honestos, que lo intentan todos los días, que a pesar de estar en una organización muy compleja y que les hace su laburo difícil, lo intentan. Yo también hablo por ellos, ¿no? Por eso te digo que muchas veces a quienes hablamos sobre estas cuestiones nos cargan el mote de izquierdo, de derecha, o de progre, o de no progre, miramos estos problemas desde un enfoque que solamente los agrava. El servicio penitenciario está conformado por hombres y mujeres como nosotros. Contame... Algunos chorean y muchísimos otros no. Contame de los más pendejos, de los reformatorios. ¿Cómo es ese mundo? Bueno, ese es otro mundo, ¿no? Un pibito que te entra con 16 años. Como pasa hoy. ¿Cómo es? Así, como los que te contaba antes. Hoy hay pibes a los 16, 17. Los vemos en la 9 de julio, los vemos en Constitución, los vemos en los barrios del sur de la ciudad. Claro que hay pibes que intentan, pero también hay pibes que ya tienen grados de consumo muy agravados y en donde el Estado lo único que le manda es un policía. Entonces, es difícil motivarlos para que intenten hacer algo mejor con su vida. Que, repito, también es hacer algo mejor con la vida de todos porque convivimos, ¿no? Para quien quiera salvarse solo tiene que saber que si seguimos por este camino nos vamos a tener que quedar verdaderamente solos para salvarnos porque todo el resto está cada vez peor. ¿Estás de acuerdo con las cárceles privadas? No, creo que el Estado debe hacerse cargo y que los políticos deben hacerse cargo. Que los elegimos para resolver el problema, no para que lo deleguen, ¿no? Es una buena manera de decir, si sale algo mal no es mi culpa. Y acá no estamos para joditas. Hay otras cosas que pueden privatizar o no. Ahora, en donde se nos va la vida, me parece que tienen que poner el lomo. Que esas son las prioridades que el Estado debe tener. Las cosas donde nos matan o se nos va la vida. Pregunta hiper filosófica. El miedo a la muerte. Siempre me he preguntado, un tipo que sale a delinquir y que tiene posibilidades de morir en un enfrentamiento o incluso sabe que si lo agarran se clava 18 años adentro. 18 años adentro. ¿Alguna vez intenté una explicación a mis amigos, pero sin saberla, y te lo pregunto vos, que vos sos una persona que entiende de esto. Te digo, pero pará, escuchá, un flaco que tiene la vida que tiene en un barrio muy humilde, que la pasó muy mal de chico, etcétera, 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 sí pierde. Y va una... Creo que leí en el artículo donde te encontré que a un carrero le dijeron, listo, estás libre. El tipo dijo, no, yo no me quiero ir. Sí. ¿Es cierto eso? A mí me pasó una vuelta con un pibe de 19 años en la vieja cárcel de Caseros. El pibe tenía HIV. En la época en donde el cóctel era muy complicado para conseguir. Y lo soltaron en la puerta del departamento de policía en la calle Belgrano. Salió y robó el kiosco de la esquina. ¿Para qué? Lo vuelvo a ver a la semana y le digo, ¿qué? ¿Sos boludo? Pues perdón. Sí, decilo, decilo. ¿Sos boludo? ¿Sos boludo? Y me dice, es el único lugar donde iba a conseguir el cóctel seguro. ¿Acá adentro? Sí, pero de cualquier forma, y lo mismo en relación a lo del barrio antes, de dónde vienen, de las causas, de la desigualdad. Muchas veces corremos el riesgo de romantizar o justificar el delito. Yo no lo justifico, el delito. No lo romantizo tampoco. Hacerle daño a alguien está mal. Sea el daño que fuese. Grande, chico, mediano, está mal. Y en los mismos barrios donde pasan esas cosas, hay muchísima más gente que no delinque. Por lo tanto, no lo podemos justificar en los lugares en donde viven. Pero sí podemos explicarlo, ¿no? Porque esas son las causas por las que delinquen. Si bien no lo vamos a justificar, si bien no va a ser que no tenga pena, lo que precisamos hacer es entender para poder intervenir y corregir ese rumbo que parece destinado al abismo inevitable permanentemente de las políticas públicas. Miedo a la muerte. Miedo a la muerte. ¿Hay miedo? ¿Tienen miedo a la muerte? O sea, ¿cómo es la muerte ahí? ¿Cómo se cataloga a la muerte al dejar de ser? Sí, la mayoría tiene miedo a la muerte y por eso intentan vivir. Para muchos es una profesión ilegal, pero es una profesión, es una actividad con la que suponen que van a subsistir y se van a enriquecer y algún día se van a retirar. El 95% de los delitos que ocurren en nuestro país tienen contenido patrimonial. O sea, el que delinque lo que tenía como objetivo es hacerse de algo que valga plata. O plata misma o algo que tenga que intercambiar en las economías ilegales. Por lo tanto, lo que quieren es vivir mejor. Pero lo que nos está ocurriendo cada vez más, y el cierre parece como que va al principio, es que hay muchos que ya no les importa vivir porque ya se murieron hace un tiempo. Entonces, con esos pibes, con esas personas, el riesgo es mucho más alto. Adentro de la cárcel y afuera. Tiene que ver esto, porque según lo que me contestes, también define un poco lo que es la delincuencia hoy en Argentina. ¿Quién es el más valorado dentro de la escala delincuencial en una cárcel hoy? Hace muchos años se supone, no sé, esto lo que uno leía, que eran los asaltantes de blindados. El Gordo Valor, la banda El Gordo Valor, etc. ¿Qué categoría delincuencial tiene un narco, el ladrón? En el discurso siguen valiendo más los ladrones valientes de antes. Pero en los hechos, los narcos manejan mucho y las políticas públicas tienen que ser diferentes con los jefes de las organizaciones criminales que aún estando presos, siguen ordenando y siguen comandando las mismas bandas que los llevaron a prisión cuando estaban en el medio libre. Hoy en las cárceles mandan los narcos cuando ellos están adentro y el Estado tiene que ser muchísimo más riguroso. ¿Pero cómo mandan? ¿Pueden acceder en su celular y dominan? Se han hecho orgías, o sea, lo que han hecho... El servicio penitenciario es una organización estatal y como cualquier otra organización estatal es porosa, ¿no? Pero al ser tan oscura, al no verla tanto, es invisible para el común. Por lo tanto, la corrupción está mucho más a la... O sea, yo soy jefe narco dentro de una cárcel y te puedo manejar desde adentro? ¿Con tres celulares? Bueno, vino pasando, ¿no? Los monos ordenaron muertes, aún que había una ley, hay una ley que rige para el Servicio Penitenciario Federal que le ordena al Servicio Penitenciario Federal poner inhibidores en los pabellones. Aún con esa ley, los últimos años los monos siguieron matando gente desde las cárceles federales. Recién ahora están poniendo esos inhibidores. Lo de los narcos es otra cosa, Ale. No tiene nada que ver ni con el ladrón, ni con el barrio, ni con el carrero. Es otro palo y se tiene que tratar de otra manera. Tenemos que ser muy responsables. No hay lugar para chicanas, para internas, para liberales, libertruchos, derecha, izquierda, peronistas, radicales. El narcotráfico llegó a nuestro país y se va a quedar si no nos organizamos para destruirlos, para que vayan presos, para que no maten más. Porque esos carreros que nos dan miedo hoy son fruto de esos narcos que no paramos hace 30 años y que cada vez ocupan más partes del territorio nacional. Te quiero agradecer muchísimo, hermano, lo que has venido a contarnos. Muchísimas gracias. Brillante. Dendro del Perín ha estado con nosotros. Gracias por todo. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Y llega Sucho y toda la banda. Con Male, quédense. Hermosa charla. Para revivirla luego en Neura. Multiverso Fantino. En Neura.